Con mucho más de Gigablock, total vivo, hoy con una invitada de lujo que está aquí decorándonos los micrófonos, remodelando... El set. ¿Cómo la estás pasando? Que yo veo que aquí la estamos cantando. Divino, porque yo siempre que estoy rodeada de mis fans, estoy muy feliz. Y no puedo... Sé que hay... Perdón, pero sé que hay muchos por allá que están escuchando el programa que les hubiera encantado venir, pero que no podía, pues porque ni modo. Pero que los queremos igual y los tenemos aquí regalitos para todos, los que están de aquel lado y los que están de este lado. Sí, 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 sí. Bueno, entonces digamos de una vez, ¿qué regalitos tenemos? Ajá, este, los regalitos. Aquí tengo... ¿Cuál es el próximo evento? Tengo uno. Mañana es el próximo evento, imagínate eso. En la casa del artista. ¿Quedan entradas, Edgar? ¿Sí? ¿Se puede? ¡Yes! Bueno, señores, todavía pueden ir mañana a la fiesta de celebración del club de fans. Por supuesto voy a estar ahí dando besitos, fotos, este... Y obviamente no puedo irme sin cantar algo, ¿verdad? Por favor, hello. Y nada, y van a haber sorpresitas también. Bien, entonces a los que están aquí y a los que están de aquel lado les vamos a dar unos tickets que son para participar en concursos que se van haciendo durante el año. Y cada vez que hay un evento yo entrego estos tickets aquí, los que están aquí. Algunos tienen varios tickets, así que tienen más oportunidades de acertar el número. Y pues habrán cenas o habrán regalos especiales o habrán cosas divertidas que siempre se van a anunciar por el Facebook. Y luego también tengo CDs para los que están de aquel lado firmados por mí. También les puedo poner su nombre al que esté del otro lado y me dice cómo se llama. Y yo se los firmo una vez y se los dejo aquí en Giga Blog, eso se puede, ¿verdad? Vamos en orden. La primera persona que llame ya, al 9590137, se llevó el primer disco autografiado por Mayre Martínez, La Reina de la Noche. Es el título de este trabajo discográfico, 9590137. Lo más importante es que mañana te sientas muy bien y yo estoy segura que cuando tú tienes algún malestarcito, algún dolorcito, sabes qué hacer. Es así, por eso llega el momento de publicidad. A ver, cuéntame, ¿dónde te duele la cabeza, la espalda, las piernas? Que ningún dolor te detenga, toma el nuevo Femex Ultra. El analgésico en cápsulas blandas, especialmente creado para aliviar todos sus dolores. Porque Femex Ultra combina ibuprofeno más cafeína. Una efectiva fórmula que te quita el dolor de piernas, de músculos, de senos y de vientre. Todo tipo de dolor. Que ningún dolor te detenga con el nuevo Femex Ultra. ¿Dónde te duela? ¿Cuándo te duela? ¿Te duele? Porque ya lo tomas. Muy bien. 7.42 de la noche, seguimos totalmente en directo con Mayra Martínez. May, yo quiero ir a este evento. Ay, mañana. Si no estoy participando hoy en GigaBlock, ¿cómo hacemos para poder ir acá? Sí, mañana en la casa del artista. ¿Se acercan directamente allá? A las 6 de la tarde, pueden ir un poquito más temprano porque si no se van a quedar sin entradas definitivamente, ¿no? A partir de las 4, que bueno, apuntan por aquí. Esa información fue suministrada por una de las niñas del club de fans. A la Amy. Miren, ¿sabes qué? Acabamos de vivir algo bastante bonito aquí durante los comerciales. Mayren, y es que vi que como seas un dueto con uno de tus chicos de club de fans. Que además se quedó grabado y registrado. Totalmente, y pasó aquí en GigaBlock. ¿Este tipo de cosas suelen pasar en todas partes que visitas? La verdad es que sí, hay mucho talento en Venezuela y es impresionante como en cada firma de autógrafo que voy, que por cierto en el mes de agosto voy a estar en 6 ciudades de Venezuela y voy a estar también haciendo firmas de autógrafo en Los Zambil, que siempre Zambil me apoya. Sí, de hecho en agosto del año pasado coincidimos en la de Margarita. Ay, sí, qué casualidad, pero fue casualidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hace poco estuviste en Maracaibo, ¿cierto? Hace poco estuve en Maracaibo también. Y en Parque Simé, una gira constante. La verdad es que sí, pero esta va a ser totalmente para promocionar el disco y que la gente pueda como que tenerlo firmado en su casa, ¿no? Que siempre se quejan, ¿por qué solo Caracas? Entonces, este, nada, voy a estar muy pronto en este mes de agosto, de hecho. Y bueno, mañana 26, sábado, láncense a las 4 de la tarde para la Casa del Artista. Esto queda por Parque Carabobo, ¿es la cosa? El Colegio de Ingenieros, la estación de metro del Colegio de Ingenieros. Ahí caminan dos cuadritas y ya están ahí. Exactamente. Y de hecho, la Casa del Artista tiene estacionamiento también. Sí. Si van en carro. Además, son bien accesibles las entradas y vamos a estar compartiendo muchísimo y van a haber varias sorpresas para ustedes. Y a partir de allí, pues, para personas que no te seguían, ¿pueden empezar a formar parte de tu mundo? Seguro. Claro que si siempre me escriben, bueno, y para formar parte del Club de Fans, y se los reenvío a Edgar Jesús, que es el presidente del Club de Fans. ¿Quién es el presidente? Edgar, él. Acerquese aquí. Sí, 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 buenísimo, porque además él es el que organizó este evento junto con todo el equipo, que son, pues, todos los que están aquí, que son bien activos y están siempre pendientes de mí. Y también, este, Manuel Almeida, de Mayre Idol. Yo creo que... Es maravilloso. Es maravilloso. Para que nos cuenten los detalles que tú no quieres contar. Edgar, ¿no? Ustedes. Edgar. Edgar, ¿cuánto tiempo tienes de presidente del Club de Fans de Mayre? Oye, no, ya esto es desde que Mayre estaba en Fama Sobre y Lágrimas. ¡Ah, vitalicio entonces también! No, no, no tengo tiempo. No hay elecciones ahí luego de cambio, ¿no? No, no, no. ¿Tú te quedas ahí? Me quedo, me quedo, sí, han querido, han querido, pero no pueden. Es el ejemplo. No van a poder. Somos un equipo muy, muy grande, de verdad, y hemos trabajado conjuntamente con Mayre porque ella siempre ha querido trabajar con nosotros y hemos logrado cosas finísimas. Y no, seguiremos logrando cosas hasta que Mayre llegue muy, muy alto y sea reconocida en el mundo entero. Más, más, claro. Muchísimo más, claro. Falta más, falta más, falta más. Queremos muchísimo más. Siempre falta más, siempre faltará. Bueno, ya saben que aquí tienen las puertas de LlegaVlog siempre abiertos para lo que haga falta. May, ¿por qué me lo quitas? May, ¿cuál sería para ti el próximo? O sea, le ha ido muy bien a Mírame, le ha ido muy bien a Junto a Mí, La Reina de la Noche, obviamente. ¿Qué sí? Porque es que a mí me gusta el disco de Río Bajo. Para ti, a mí me gusta, a mí, tu amor. Vivir sin ti. La cuatro. Te voy a decir que hay mucho de vivir sin ti. De verdad que sí, vivir sin ti. Yo quiero que me cantes Atracción. Hay mucho de vivir sin ti. No, yo quiero tu amor. Atracción, Atracción, Atracción. Muchas letras. Muchas letras, muchas letras. No, tú sabes que yo he hecho broma con lo de la letra de Atracción porque el coro solo dice Atracción, pero la letra, en serio, que es la más profunda de todo el disco. Y Edería es la persona promocional. Me encanta también. A mí me gusta tu amor. No puedo vivir sin ti. También, que han votado mucho por eso. Siento que me están ignorando la parte en la que yo te gustó. ¿Qué siento? ¿Qué siento? Me encanta también ese tema que lo escribí para John Paul. Este, ¿sabes? Esa fase en que uno está así como que, ah, te estás cayendo. Y hay una voz, ya, ya. Y hay una voz. Sí, también. Él, ahora, tiene una voz también. Mira, Enrique, yo creo que estás eliminado. Tu amor. No le has parado. Ah, este. Estoy aquí. Desde el día que te conocí, has mirado lo mejor de mí. Me has guiado cada paso con tu amor. Con tu amor. Tu amor y otras 11 canciones más se los van a llevar en el disco firmado por Mayrae. Dijimos uno, pero bueno, Mayrae está aquí súper regalada ya. ¿Cuántos tenemos? Ok. Ok, aló. Ahora que uno no puede decir nada. Mira, tengo un, dos, tres, cuatro CDs para cuatro ganadores más un ticket para participar en las rifas y calcomanías. Ok, ya tenemos los dos primeros. Uno es para Vladimir. No, para los carros no. Como para cuadernos, carpetas. Sí, como cuadernos, carpetas. Vladimir Aular. Su cédula termina en 455. Su teléfono termina en 2659. Y la otra persona es Omar Bolívar. Su cédula termina en 777. Y su teléfono en 7724. Y lo pueden buscar aquí en Gigablog, que está en el DCT en el piso 6. Uy, se van a venir todos por acá. De la pirámide invertida. Y bueno, se dan bienvenidos. Y aprovecho que les doy besitos y fotos. ¿Y cuándo te vas otra vez para hacer giras internacionales? El martes, Chama. Ya, ya. Sí, y regreso en agosto. O sea, voy lejos, voy por... Sí, sí, me voy a desaparecer por un rato. Pero es que tengo que estar un rato en donde Vero no se va. Qué bueno que tenemos... Mi John Paul. ¿Y John Paul? También se queda. Qué bueno que tenemos... Aquí no hay respeto. Oye, la verdad es que el respeto se ha perdido. La confianza va a asco. Por completo. Ay, May, yo te lo cuido. ¡Qué rata! Además, mírala. Yo te lo cuido. ¿Sabes qué? Gata, gata salvaje. No es que igual, ve a la alberca que yo lo cuido. A la alberca. Esto me está dando de la alberca, Ana. Mira, vámonos con musiquita, May, por favor. Sí, del videoclip, que lo pueden buscar en YouTube, en mi canal que se llama MayreTV. ¡Juntos a mí!